¡Suscríbete! 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 ¡Se remota con el cuarto! ¡Revera, arriba! ¡Estamos todos, cuarto! ¡Estamos todos! ¡No, chorreno! ¡No, chorreno! ¡No, chorreno! ¡No, chorreno! ¡Muere, muere, muere! ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sigue aquí, uno! ¡Vale! ¡Estamos todos! ¡No, chorneo! ¡Se levanta la truva! ¡Se levanta la truva! ¡Dale, dale, dale! ¡No, choredo! Sube, sube, para el escudo, para el escudo. Otra, otra, otra. ¡Vale, que va a hacer al palo! ¡No, no, no, no! ¡Para aquí, para aquí baja! ¡Vale, que va! ¡Resto, resto, resto! ¡Bien visto! ¡A la cadena directo! ¡Está bien! ¡Los dos cabezas! ¡Estoy mortado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias!